Hola, nuevo video. Este video rápidamente se lo quiero dedicar a Gonzalo Muñoz Agopián, un gran psicólogo que cumple años hoy. Gonza, un abrazo grande para vos. Este video te lo dedico. Bueno, este video se trata de la depresión, autodestrucción y redención. Vamos a ver algo pequeño y vamos a la presentación que va a acompañar mis palabras. Sí, depresión, autodestrucción y redención. Bueno, muchas veces hay momentos en la vida en los cuales nuestro presente no nos gusta, no es un presente lindo, no estamos donde queremos estar, no estamos haciendo lo que queremos hacer, no encontramos salida y empezamos a ponernos muy tristes, entramos en una depresión. Nuestro cerebro empieza con el modo de ahorro de energía y empieza a no encontrarle sentido a nada y no estamos mucho más aislados, solitarios, pensando con la lógica de la tristeza. La lógica de la tristeza es enfocarse en todo lo que perdimos, todo lo que no tenemos, en los afectos que perdimos, los errores que cometimos, muchos autorreproches y viviendo el futuro negro, es la tristeza de ver el vaso medio vacío de todo. Es una lógica que retroalimenta la tristeza y la perpetúa. No sé cómo empieza eso y tal vez sí empieza por alguna mala decisión que llevó a otra mala decisión, que llevó a otra mala decisión, que llevó a otra mala decisión y de tantas malas decisiones en malas decisiones que terminamos donde estamos y que es donde no queremos estar y no vemos la forma de salir. Hay un denominador común en esas malas decisiones que siempre es un rasgo de nuestra personalidad, podríamos llamarle así. Podría ser también una emoción, un hábito mental que hace que en determinadas situaciones actuemos de determinada manera, que interpretemos determinadas realidades de determinada manera y tomemos decisiones basadas en esas interpretaciones, producto de esos hábitos mentales. Eso es lo que hay que cambiar. La decisión en sí no importa. Las circunstancias de la vida en las cuales tomamos esa decisión no importan. Las consecuencias de esa decisión en nuestra vida práctica no importan. Eso son todas circunstancias externas. Lo importante para averiguar en el proceso de cambio es qué en nosotros nos hizo tomar esa decisión. un buen ejercicio es el de revisar todas esas situaciones todas esas decisiones todas esas cosas que hicimos y que dijimos de las cuales nos arrepentimos de las cuales nos avergonzamos esas que a veces no podemos volver a recordar por el dolor que nos causa la vergüenza la humillación el desprecio que tenemos hacia nosotros mismos de tan solo recordar eso que hicimos. Todos tenemos de esas situaciones lo que pasa es que si nuestro presente es lindo ya no importa. empiezan a importar cuando estamos tristes porque nuestro presente es feo hace mucho y no encontramos salida y ahí ponemos el foco en todas esas malas decisiones de las cuales nos arrepentimos cuáles nos avergonzamos. Esto lo voy a abordar desde películas. Hay películas que hablan de redención hay películas que muestran bien como nuestra mente o sea muestran de una manera metafórica como nuestra mente cuando estamos tristes cuando no estamos conformes con nuestra vida siempre se dirige hacia el pasado a revisar aquello de lo cual nos arrepentimos aquellas decisiones a las que culpamos por arruinarnos nuestra vida y son las culpables de este presente que no nos gusta. Nunca son las decisiones nunca son otras personas nunca son las circunstancias siempre es algo en nosotros que que hizo que tomemos esa decisión a veces es el miedo la cobardía la envidia la vergüenza la autoestima baja la soberbia quizá producto de la autoestima baja siempre hay algo en nosotros que es lo que hace que hayamos tomado esas decisiones y eso es lo que hay que cambiar un claro ejemplo es Kung Fu Panda 1 en Kung Fu Panda 1 rápidamente el panda es elegido el guerrero dragón hay un animal que es como un leopardo que está preso que él había sido entrenado por este por el maestro Shifu que Shifu es maestro chino pero bueno le llaman maestro Shifu a este animalito él le había adoptado y entrenado a un leopardito que es este Tabilón que ahora está bastante grandecito y y cuando llegó el momento de decidir si él iba a ser el guerrero dragón el guerrero que iba a salvar a la aldea al guerrero de la profecía el maestro de Shifu esa tortuga genial el maestro Hu Wei dijo le bajó el pulgar dijo no en su corazón hay algo oscuro hay mucho miedo mucho resentimiento mucha ambición no no va a ser el guerrero dragón efectivamente este se volvió loco quiso romper todo lo metieron preso y estaba preso desde ese momento hasta que se escapó y en la 1 todo se trata de que se escapó y viene a destruir todo pero que es importante Shifu cuando cuenta toda la historia de él y Tabilón él no se queja él no dice me arrepiento de haberlo adoptado me arrepiento de haber tomado la decisión de entrenarlo para que sea el guerrero dragón él no le echa la culpa a esas decisiones que tomó de este presente terrible en el cual viene un tremendo guerrero a romper todo no dice si no hubiera tomado esa decisión si no hubiera hecho eso hoy no estaríamos así él dice fue mi orgullo mi orgullo me hizo tomar esa decisión mi orgullo mi orgullo me hizo no ver eso oscuro que había en él y lo seguía entrenando igual mi orgullo mi vanidad mi deseo enorme de ser yo el entrenador del que iba a ser el guerrero dragón fue mi orgullo eso es lo importante lo importante es saber qué es lo que había en mí que me hizo tomar esa mala decisión porque eso si sigue ahí me va a hacer seguir tomando malas decisiones el cambio está en frente a una nueva situación similar detectar si mi orgullo está operando en este caso de Shifu y hacer todo lo contrario actuar desde otro lugar actuar desde algún valor alguna virtud que yo quiera encarnar ahí viene la redención en la película About Time que es una película genial le recomiendo se trata de que los varones de una familia pueden volver en el tiempo volver a momentos de su vida en los cuales se dan cuenta que se mandaron a una macana que hicieron algo que los avergüenza de los cuales se arrepienten y cambiarlo eso es lo que quisiéramos hacer todos todos cuando estamos tristes porque nuestro presente no nos gusta y miramos hacia atrás a nuestros errores a nuestras malas decisiones a las cuales culpamos de nuestro presente feo nos encantaría poder volver ahí a hacer algo distinto pero que como por que bueno la idea es esa la idea es no revisar la decisión en si sino buscar que parte nuestra fue la que tomó la decisión desde donde tomamos esa decisión desde el miedo la cobardía la baja autoestima la necesidad de ser reconocidos el orgullo la vanidad la soberbia desde donde quien tomó la decisión en nosotros y eso es lo que tenemos que trabajar si no trabajamos eso no importa que cambiemos la decisión eso va a seguir operando la idea es cambiar eso la idea es ver desde donde querríamos actuar cual hubiera sido la decisión correcta pero basadas en las razones correctas desde algún valor que querramos encarnar con nuestras acciones esta película es genial representa algo que hacemos todo el tiempo repasar nuestro pasado imaginar como hubiera sido si hubiéramos hecho otra cosa en determinada situación que hubiera pasado si hubiéramos hecho algo distinto la idea es averiguar por qué hicimos eso qué hay detrás de eso como el maestro Shifu aquí en el día de la marmota a diferencia de la película anterior acá este chico el perirrojo es un gran chico muy tímido muy vergonzoso con muy baja autoestima y todo lo que las decisiones que él toma y que de las cuales después se arrepiente tienen que ver con eso entonces él lo que trabaja a través de esta posibilidad de volver en el tiempo a cambiar lo que hace es eso él vuelve y actúa con valentía con coraje hace la acción opuesta al miedo a la vergüenza actúa desde la confianza y la seguridad y con eso va aprendiendo y va cambiando eso que hay en él que le hace tomar malas decisiones secreto es ese no las decisiones mismas sino qué de mí está operando para que yo tome esa decisión y al principio hay una escena genial en una fiesta de año nuevo en la que él se redime una mini redención mirenla acá Bill Murray es una porquería de persona y se ve como castigado con una maldición y la maldición es que él tiene que vivir todos los días en el mismo día se va a dormir y al otro día se levanta y es el mismo día y al otro día es el mismo día y pasan las mismas cosas se cruza con la misma gente etcétera etcétera no puede salir intenta todo intenta todo hasta intenta suicidarse mil veces y no puede al otro día se levanta y está vivo en el mismo día que es el día de la marmota en un pueblito que se llama no sé cómo en Estados Unidos y él tiene que esto lo obliga a revisar qué es lo que está haciendo mal que lo deja siempre en el mismo día en el mismo lugar es lo que nos pasa a todos en algún momento después de tropezarnos siempre con la misma piedra volver a vivir situaciones similares si volver a equivocarnos si volver a vivir situaciones similares si volver a equivocarnos revisamos revisamos y qué hay que revisar lo que hay que revisar no es las decisiones ni las situaciones lo que hay que revisar es qué de nosotros nos está haciendo equivocarnos una y otra vez de nuevo la soberbia el miedo la baja autoestima el orgullo la vergüenza qué qué de nosotros nos está haciendo equivocarnos una y otra vez tropezar una y otra vez con la misma piedra y eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que él cambió en esta película después de intentar todos los caminos equivocados para salir al laberinto al final eligió el correcto y pudo salir es otra manera metafórica de mostrar lo que nos pasa a muchos en nuestra vida estar siempre en el mismo lugar siempre en el mismo lugar no poder salir de ahí pero no tiene que ver con el lugar no tiene que ver con las situaciones ni con las personas ni con nada externo tiene que ver con algo nuestro que hace que estemos en ese mismo lugar y eso es lo que tenemos que averiguar y eso es lo que tenemos que cambiar y siempre lo mismo revisar esas situaciones en las cuales creemos que nos equivocamos de las cuales nos arrepentimos y nos abrazamos a las cuales responsabilizamos de estar siempre en el mismo lugar y ver en esas situaciones y en esas decisiones que tomamos en esas situaciones que de nosotros se está operando ahí aquí bueno otra película genial para ver Forrest Gump y el Teniente Dan el Teniente Dan estaba después de haber sido rescatado por Forrest Gump y estar vivo pero sin piernas y no poder ser un militar como su padre su abuelo su bisabuelo y morir en batalla como había que morir si no estar vivo y sin piernas él se deprimió y empezó a autodestruirse de a poquito teniendo una vida con muchos hábitos autodestructivos ya no le importaba mucho su vida pero tampoco se terminaba de matar ya no se suicidaba ya que de alguna manera estaba buscando la forma también de redimirse y de salvarse y de vivir siempre tenemos esa ambigüedad no no nos queremos matar y al mismo tiempo queremos vivir por eso respondió la carta de Forrest Gump donde lo invitaba a ser su capitán en el barco camaronero y fue podría no haber ido pero fue primera buena decisión ahí empezó su redención mírenla también una historia de redención una historia de depresión autodestrucción redención dentro de la historia de Forrest Gump la historia del teniente Dan muestra eso lo mismo que el último samurái el último samurái el teniente Algrim que es Tom Cruise también está llevando una vida deprimido y autodestruyéndose con la bebida con el alcohol avergonzado de sí mismo sintiendo que él no vale nada que no merece vivir pero tampoco se mata se va matando de a poquito el suicidio en cuotas ¿por qué? se avergüenza de que él cuando era soldado obedeció una orden de matar a mujeres y niños inocentes de una tribu de aborígenes y no se lo perdona no se lo perdona está avergonzado y él decidió ir autodestruyéndose muy de a poquito en la película también depresión autodestrucción y redención encuentro una razón para vivir vuelve a sentir que él vale después de algunos sucesos de la película el pasado no se pudo cambiar pero se pudo cambiar eso de no obedecer una orden que no quiero aquí en la calle de la película 16 calles Bruce Willis un viejo policía también avergonzado de él por haber sido corrupto y por ser cómplice de muchos asesinatos de inocentes de un grupo de policías corruptos de los cuales él formaba parte también arrepentido y avergonzado se dedica a la bebida y se está esperando solo morirse pero no se mata también tiene esa ambigüedad y le toca acompañar a un testigo 16 calles hasta el juzgado y ahí le pasa de todo pero lo más importante que le pasa es la redención puede hacer lo que no hizo pudo cambiar la historia pudo actuar desde otro lugar y eso lo redimió una película la acción pero que en realidad es depresión autodestrucción y redención muy bien espero que haya servido voy de nuevo a la pantalla grande espero que haya servido muy feliz cumpleaños bonza y nos vemos en el próximo video muchas gracias gracias